Bien amigos míos, acabamos de llegar a la cima, a la cima, a la cima de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Miren ese excelente atardecer. Atardeceres, sunsets he visto muchos, pero como este, nunca he visto uno tan hermoso. Así que les dejo con el paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un caserío que está en Otusco, donde se pueden hacer unas tomas espectaculares, ya lo van a ver a continuación. Y nada, ahora el bus ha parado, vamos a tomar un potente desayuno, para que nos pueda durar todo el día y poder dar con toda esta aventura. Así que sin más, vamos. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al lugar donde nos vamos a hospedar. Bueno, donde nos van a dar posada. Hemos traído nuestro tupper porque el bus ya nos estaba dejando y le hemos dicho a la señora, señora, un tupper. Y le hemos traído, recién ahorita vamos a desayunar. Hemos caminado una media hora. El clima está un poco... Es un poco raro, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo estoy así con mi polo y mi short. Pero hace rato me he puesto la casaca para tomarme foto y, bueno, no sentí ni calor ni frío. Pero sí se siente un poco el airecito, ¿no? De sierra. Pero el clima, el ambiente, el paisaje, todo, todo, todo es muy hermoso, la verdad. Así que vamos a desayunar para proseguir con la aventura. Bien, amigos, nos encontramos en parte de la travesía. La verdad son lugares muy bonitos. Desde acá ya se ve un paisaje espectacular. Estamos sacando unas tomas increíbles. Y nada, recomendarles que vengan. Es un sitio muy bonito para los que les gusta la aventura, los que les gusta el trekking. 100% recomendado. Así que, sigamos. Muy bien, amigos, llegó la hora que tanto esperábamos. Es la hora del verdadero almuerzo. Con papitas y menestras recién cosechadas. Y el mejor rocotito en Serranito. Buen provecho. Muy bien, aquí no hay congelador. Entonces, nos pareció curioso porque nos han dado un balde con agua. De hecho, pónganlo ahí. Y le hemos tenido así como, ¿cuántos minutos? Cinco minutos. Cinco minutos. Y ya está helado ya. O sea, ya está helado. O sea, como que ni en la refri eso hacía. Muy bien. Nos estábamos dirigiendo hacia el cauro. Hacia el colchón de nubes. Y cuando estábamos saliendo nada más. Nos cogió una lluvia fuerte. O sea, menos mal que estábamos con los ponchos preparados. Con la casaca impermeable. Y no se malograron los equipos, nada. Pero eso nos ha impedido avanzar. Así que creo que vamos a descansar por hoy. Siempre el frío a mí me da hambre. Así que voy a darle curso a esto. En esta parte de acá nos encontramos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que la neblina en esta temporada se acumula. Y es como se puede apreciar así. El paisaje. Muy bien como no hemos podido salir. Mis amigos se han quedado durmiendo. Y yo la verdad no puedo dormir porque no se me da dormir. He salido a pasear coches. Yo no puedo estar tranquilo. En un solo lugar. Así que salió a pasear a los coches. Está en un corralito. Está todo con la niebla. Pero si se dan cuenta. Hay un corralito. Muy bien. Y ahora también se le está dando de comer a Cana. Y a Lalo. Ellos están en otro ambiente. Pero están amarrados. Ya están amansados. Se les tiene que dar de comer para que estén bien alimentados. Bien amigos. Porque la segunda es la vencida. Ahí está mi brother. Hemos esperado a que pase la neblina para seguir el recorrido. Sí. Porque la neblina está bien fuerte. Ha estado con lluvia. Pensamos que no iba a ceder hasta el día de mañana. ¿No? Sí. Pero afortunadamente ha cedido. Cuatro y media. Cuatro y media estamos saliendo. A ver si llegamos a ver todo ese paisaje. Hacer unas tomas. Para que ustedes lo disfruten. Wow. Bien amigos. Nos encontramos ya aquí en Kauro. Es un pueblo relativamente pequeño. Pero es muy muy bonito. La gente es muy amable. Y nada. Estamos haciendo una pequeña parada aquí para comprar municiones. Mi brother ya compró municiones. Porque allá vamos a necesitar algún líquido o algo. Y nos hemos olvidado de traer de abajo. Y nada. Vamos a seguir con esta travesía. Bien amigos míos. Acabamos de llegar a lo que es el primer mirador. Wow. La verdad es una vista espectacular. Ya se los digo yo que estoy aquí. Acá están mis pisitos. No amigos. En serio. No es lo mismo verlo en video. Que verlo en vivo y en directo. Bueno. Este el primer mirador. Está ubicado a unos 3200 metros sobre el nivel del mar. Acá en las noches cuando se despejan todas las nubes. Se puede ver, apreciar en el horizonte. La ciudad de Trujillo. Todo iluminado. Es una toma muy espectacular que se puede hacer. Ahora vamos a ir al segundo mirador. Que se encuentra allá. Ahí. Ahí mismo. Llegaremos. Pues solo hay una manera de averiguarlo. Y es caminando. Bien amigos. Ya estamos por llegar. Falta ese escramo nada más. Para serles sinceros. Me está faltando un poco el aire. Me he cansado. Pero con fe. Si llegamos. Bien amigos míos. No sé cómo. Pero llegué. Pero bueno. Lo importante es lo que está en mi ras. Miren ese hermoso sunset. Los voy a dejar con él. Miren ese hermoso sunset. Miren ese hermoso sunset. Esto ha sido en el primer día. En el primer día. Así que nada. Ahorita vamos a descansar. Y estar listos para la aventura de mañana. Mañana toca ir al bosque de piedras. Vamos a descansar. Vamos. Gracias.